Por fin, la carretera se cerra, que yo siento que puedo morir. La carretera se cerra, que yo siento que puedo morir. La carretera se cerra, que yo siento que puedo morir. La carretera se cerra, que yo siento que morir. La carretera se cerra, que yo siento que morir. La carretera se cerra, que yo siento que morir. La carretera se cerra, que yo siento que morir. La carretera se cerra, que yo siento que morir. La carretera se cerra, que yo siento que morir. La carretera se cerra, que yo siento que morir.